Es para la población general. Los derechohidientes de Seguro Popular, el esquema básico preventivo, junto con las resinas, extracciones, radiografías y amalgamas, son gratis con Seguro Popular. El 100% de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, llevando mensajes de promoción, los mensajes a los niños y a través de los padres de familia para que lleven a los niños a la atención al primer nivel. Aunque no tengamos un odontólogo por cada escuela, sí se lleva el mensaje a los maestros para que se mande el recadito al padre de familia de que haya la educación del aseo oral.